En uno de los videos, los denominados Familia P o Los Porras, temida banda delincuencial en Cúcuta, indican que ellos no amenazaron a periodistas y que le declaran la guerra a quienes están extorsionando y asesinando en su nombre. A todo aquel que agarremos extorsionando y matando a nombre de la Familia P, se le declarará la guerra a sangre y fuego, como se la declaramos a Petiro. En otro de los videos, hombres armados que se identifican como pertenecientes al Frente 33 de la FARC, señalan que en Ocaña y Cúcuta, grupos delincuenciales como el AK-47 trabajan de la mano con miembros de la Policía y el GAULA. Debido a un fenómeno que se está presentando en la ciudad de Cúcuta y Ocaña, donde algunas bandas organizadas, como la llamada AK-47, ha venido generando una serie de amenazas a los comerciantes y a los empresarios y a la gente del común. También queremos informar y hacer claridad que tenemos las pruebas en Ocaña por parte del GAULA y algunos funcionarios de la Policía trabajan de la mano con estas bandas. Al respecto, las autoridades se pronunciaron sobre la veracidad o no de estos videos. Es la forma de manifestar a estos delincuentes, obviamente con los resultados contundentes que va la Policía Metropolitana de Cúcuta y nuestras fuerzas militares también. La decisión es seguir, como les estaba diciendo, seguir afectando a sus grupos criminales el nombre que venga. Sea X, Y o Z, la Policía Metropolitana tendrá que seguir y seguirá actuando con toda su contundencia, con inteligencia, con Policía Judicial. Los norte-santandereanos esperan que las autoridades redoblen sus esfuerzos para garantizar su seguridad y tranquilidad.